qué tal muy buenas tardes mi nombre te déjame saber esto mi nombre es eric y esto es heck tv bueno hoy te voy a tener un tipo de juego de fall guys porque en realidad fall guys ahorita no existe no no hay un juego oficial de fall guys pero esto es lo más cercano a lo que podría ser un fall guys si bien el juego este que ahorita voy a mostrarles que tiene un nombre medio de lo que no auto no sé qué rayos que es creado por fans pinta muy bien pinta muy bien pero sin embargo sigue siendo un poquito y un poquito y medio me da este vamos a probarlo pero tiene todas las características es similar similar pero muy similar al fall que es sencillo muy pero muy simple ok vamos a vamos a probar mientras está cargando cabe destacar que el juego si es es así medio 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 simplón pero tiene la mayoría de los juegos y los emula muy bien por ejemplo estamos o cual uno de los jueguitos van cuáles tiene que desaparecer el piso y la verdad es un es demasiado parecido sea lo que lo más parecido que tenemos al fall guys en este momento para no por lo no para que tienen tus datos mire cómo desaparece el piso y se caen ay vamos listo y bueno y este y mientras más va a pasar un plan ya califique van este mientras más niveles va pasando bases como el val es es muy parecido al parques y este bueno el link lo tendrán aquí abajito en la descripción sino también en los comen en el primer comentario también estará el link así que para que no se pierdan ahí les dejaré y si es que quieren descargarlo no y este es muy divertido muy útil aunque los gráficos sean malísimos así que bueno me despido mi nombre es rick y chao los dejo con este hermoso gameplay chao chao los dejo con este hermoso принципе hasta la próxima un saludo chau Gracias por ver el video.